Vamos a hablar sobre la anatomía del ojo. A pesar de ser un pequeño órgano, el ojo tiene una gran cantidad de estructuras en su interior. Las vamos a nombrar para entender cómo funciona. La parte más anterior del ojo es la córnea, que es un lente transparente que permite enfocar los rayos de luz que penetran en él en la parte posterior, que es la retina. Detrás de la córnea existe una estructura de color llamada el iris, que da el color de los ojos, y en su centro la pupila, que regula la cantidad de luz que pasa por él. Detrás de ese iris existe un lente transparente llamado cristalino, que nos permite enfocar todos los rayos de luz que han entrado en la parte posterior del ojo, que es la retina. Entre el cristalino y la retina existe un gel llamado humor vitreo que se encarga de mantener la retina adherida a su parte posterior. En la parte posterior de la retina se encuentra el nervio óptico que transmite la visión desde el ojo hasta el cerebro para poder completar el sentido de la visión. Este ojo, con todo esto, nos permite lograr ver todas las cosas que nos rodean adecuadamente y así disfrutar de la hermosa naturaleza.